Tijeras, botones, aplicaciones. Goma líquida transparente. Bajalenguas. Microporoso. Cintas de tela. Hola chicos, yo soy Ray. Y yo soy Alicia. Y el día de hoy vamos a hacer unos murrales muy divertidos. Lo primero que necesitamos es cortar un pedazo de microporoso de 15 por 45. Lo siguiente que vamos a hacer es agarrar bajalenguas y pegar con goma líquida transparente uno debajo del otro. Excelente. Entonces con mucho cuidado lo pegamos. Uno debajo del otro. Así, sucesivamente hasta que nos quede así. Excelente. Una vez que ya tenemos hecho eso, vamos a hacer algo muy pero muy divertido. Lo primero que vamos a hacer es pegar dos bajalenguas así. Vamos a crear un par de bajalenguas para hacer el borde de nuestro murral. Una vez que ya lo tenemos pegado, con mucho cuidado vamos a agarrar un poco de goma líquida y vamos a ponerla en el borde de nuestro bajalenguas. Ese es. Vamos a agarrar y vamos a pegarlo con muchísimo cuidado en el borde. Y hay que sostenerlo para que se quede ahí. Vamos a pegar uno en un extremo y el otro en el otro extremo. Y una vez que haya secado, ¿cómo te queda, Ray? Nos queda así. Excelente. Una vez que ya tenemos esto hecho, ahora vamos a comenzar a pegar el asa de nuestra cartera. Y lo siguiente que vamos a hacer es pegar cada extremo de nuestra asa al extremo de nuestro morral. Echándole goma líquida transparente. Eso es. Y lo pegamos aquí. Hacemos lo mismo con el otro. Le echamos también goma líquida transparente y lo pegamos. Una vez que ya tenemos esto, viene algo muy, pero muy importante. Vamos a ver cómo podemos cerrar nuestro morral. Lo primero que hay que hacer es tomar un botón grande como este que tengo aquí y vamos a pegarlo con goma líquida. Entonces, echamos goma líquida alrededor de nuestro botón y lo pegamos justo en el centro de nuestro morral con muchísimo cuidado. Y luego vamos a tomar una cinta. Vamos a unir los dos extremos de la cinta. Les vamos a echar un poco de goma líquida. Y lo vamos a pegar con mucho cuidado. Aquí. Eso es. Así. Y vamos a esperar a que seque. Y me quedó así. ¿Has visto cómo lo decoré, Ray? ¿Y tú? ¿Has hecho alguno? Sí, Eli. Yo también hice un ayer en mi casa y me quedó así. Pues está hermoso. Y ustedes, chicos, pueden decorarlo con diferentes cosas. Claro, como yo lo decoré con botones. Pero ustedes lo pueden decorar con escarchas. O tal vez le pueden poner cintas. Lo que más les guste. Gracias, chicos, por habernos acompañado. Y esperamos que se hayan divertido tanto como nosotros. ¡Chau! 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 ¡Chau!